Los padres de dos masculinos de 27 y 23 años de edad con domicilio en la cabecera municipal de Miskiawala solicitaron a la policía ayuda para localizar a sus hijos y de esta forma pudieran ser ingresados al centro de rehabilitación, comentando que se trasladan a bordo de una motocicleta itálica color negro bajo los influjos de sustancias tóxicas. Este hecho ocurrió el pasado fin de semana cuando se presentaron a solicitar apoyo a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el señor y la señora de iniciales GMM y RSE, por respeto se omiten sus nombres, es así que los elementos encontraron a Armando N. y Miguel N. de 23 años sobre la avenida Hidalgo, esquina con Emiliano Zapata, en la cabecera municipal de Miskiawala. Ambos masculinos se encontraban bajo los efectos psicotrópicos de las sustancias que consumieron, por lo cual fue necesario hacer uso racional de la fuerza para lograr su detención y trasladarlos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día